¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo DeToyito, ¿cómo han estado el día de hoy? Bueno compañeros, sí, como pueden ver, estamos acá en un poquito más de Call of Duty Warzone El día de hoy, señores, me estuvieron comentando, oye DeToyito, ¿qué está pasando con el tema de las Sniper en Rebirth Island? Me dijeron, ¿de verdad que es mejor la CAR 98K de modo Warfare que la Sniper Swiss? Bueno, yo hay que ir probándola, hay que ir mirando, yo considero que la CAR 98K es un Sniper excelente Va agresivo para lo que es el modo de la isla, ¿verdad? Para lo que es la isla de renacimiento, como lo quieran llamar, ¿verdad? Bueno, la Swiss va estupenda también, la estaba utilizando, me corrió muy bien, pero yo creo que es tema de costumbre como tal, ¿verdad? Si llevas tiempo utilizando la Swiss, la CAR 98K va a ser un poquito complicado de utilizar Por lo general, yo utilizaría la CAR 98K de modo Warfare Pero entonces, la gente utiliza lo que es la Swiss también, se recomienda al 100%, también lo voy a mostrar la configuración Aquí está el pedidito de la CAR 98K para que ya vayan y vean la configuración que tengo Y para que vean este gameplay que me lancé porque de verdad estuvo estupendo Entonces compañeros, sí, la Swiss también se puede utilizar en lo que es la isla Porque de verdad puedo jugar en modo agresivo Así que están recomendadas estas dos snipers, que son las mejores actualmente en el top 1 Para jugar River Island o Isla del Renacimiento Amigos, no se diga más, vamos de una con lo que es la configuración Bueno, así tengo configurada lo que es la Swiss K31 En boca de cañón tengo silenciador GRU que me da silenciador de sonido Control de retraso vertical, velocidad de las balas y alcance de daño efectivo En cañón tengo lo que es el cuarto cañón que me da velocidad de las balas La mira láser utilizo la que es la cuarta Y en cargador obviamente utilizo lo que es el cargador D7 proyectiles Que es el tercer cargador Y en empuñadora tercera utilizo la última empuñadura Que me da tiempo a apuntar con la mira, resistencia al estremecimiento y estabilidad a apuntar Así tengo configurada lo que es la Swiss K31 Y se los recomiendo al 100% que se coloquen esta clase así como la tengo configurada Amigos, no se diga más, vamos a probarla de una con lo que es el gameplay ¡Gracias! ¡Gracias! Advertiendo cada uno de los estág neveras ¡De verdad! Los que tudo puedes ver Un animal hay un animal que te helan ¡Tack! ¡Señor! ¡La Patad Gentilidad! ¡Señor! Nom, no teçu Es beso Ese ¡Listos para el ataque aéreo! ¡Ataque a solicitud! ¡Ataque! ¡Armamento al diablo y caminos! ¡Listos para el ataque aéreo! ¡Tacto al frente! ¡Listos para el ataque aéreo! ¡Listos para el ataque aéreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Sube! 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 Me metió un roquetazo, huevón. No, no, no baje, no baje, tiene roque. Me metió un roquetazo. Viene, viene, viene. ¡Marico! Me metió otro roquetazo. No, pero ese es otro, huevón. No, el mismo, huevón. Tiene otro roque, huevón. Otro, el de Lely. ¡Uh! ¡Qué bala! ¡Más bala que! ¡Está un chero, está un chero! ¡Ah, Marico! Viene, están arriba. Ahí te lo batí, María. Te batí otro. ¡Molera! ¡Oh! Un team de dos y uno de uno. Un team de uno, no contra uno. ¿No? Está alto izquierdo. ¿Y está? ¿Y ahora lo han visto? No lo veo, huevón. En la casita, pero ya me está corriendo ya. a casa, pete, a casa. . . . ¡Ah, casa!